Vamos a revelar en dos análisis consecutivos las fortalezas y debilidades tanto de Luis Abinader por un lado como de Gonzalo Castillo por el otro e iniciamos en este primer análisis con las fortalezas y debilidades de Luis Abinader. Ha salido una encuesta, la encuesta CIT, en la cual se coloca al candidato Gonzalo Castillo en primer lugar con un 39%, a Luis Abinader en un segundo lugar con un 36% y luego está Leónel Fernández con un porcentaje que me parece muy interesante. Pero voy a dejarlo ahí porque me voy a enfocar en Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Esa encuesta, he dicho que no me gusta hacer análisis en base a encuestas, pero sí voy a revelar que la función que busca esta encuesta no es otra más que sencillamente incentivar, dinamizar y brindarle optimismo a la masa PLDista porque lo cierto es que se estaba esparciendo la percepción, la noción de que se iban a perder las elecciones presidenciales. Ese anuncio que agarró el PRM y lo colocó de manera masiva en YouTube, en el cual se veía al presidente Danilo Medina diciendo que quien ganase en febrero iba a tener las puertas abiertas para ganar en mayo, le hizo mucho daño al PLD e hizo que mucha gente perdiese la fe en que se ganaría en las elecciones presidenciales. ¿Cuál es la fortaleza de Luis Abinader? Hay un elemento que por lo visto ni siquiera Danilo Medina, Gonzalo Castillo o los asesores que estén ahí, que si Joao, que si el hijo de él, yo no sé, el que esté. Señores, Luis Abinader cuenta con la ventaja de que fruto de la falta de credibilidad rampante hacia el actual gobierno, hay mucha gente que sería capaz de hacer cosas que aunque no necesariamente sean en nombre de Luis Abinader, sí lo beneficien. Y me refiero, por ejemplo, a lo que ocurrió en la Plaza de la Bandera. Es decir, gente que se movilizó contra el gobierno que no fue guiada por Luis Abinader, sino que simplemente en buen dominicano le dio pa'l gobierno y cogió pa' allá. Simple. ¿Qué ocurre? Que el gobierno está en estas elecciones presidenciales, oigan esto, obligado a enfocarse en ganarla en las urnas porque no se puede dar el lujo, fruto de esa falta de credibilidad que tiene, de hacer cualquier marrulla en ese proceso electoral. Y eso es algo que funciona por un lado a favor de Luis Abinader. Funciona a favor o en pos de él si él lo asume como un hecho. Es decir, si tú comienzas a actuar a la defensiva esperando que el gobierno te haga una trampa en las urnas, eso Luis Abinader te puede jugar mentalmente en tu contra. Pero si tú asumes, si tú calibras el asunto bien y sabes que al gobierno no le conviene, no se puede dar el lujo de contar con alguna marrulla, pues eso lo obliga a ellos. Es decir, Gonzalo Castillo, Danilo Medina, etcétera, los obliga a tratar de ganar la contienda directamente en las urnas. Lo cual significa que tú puedes esperar, Luis como adversario, que el camino hacia las elecciones es cuando el gobierno va a hacer lo que sea para tratar de descalificarte. Porque en las urnas lo único que puede hacer es batirse en duelo limpiamente. No le sale, no puede apostar el gobierno a que si hace algo allí, eso va a pasar limpio. Porque lo que va a ocurrir, y lo estoy diciendo este segundo, es que, ok, la gente no te va a ir a la plaza de la bandera porque no puede aglutinarse por el tema que es de la cadena de contagio, que el patógeno, etcétera, etcétera. Pero la gente entonces va a salir en carro. Y son gente de clase media. Van a salir y van a estacionar los carros en la misma plaza de la bandera y otra vez el mismo show. El gobierno obviamente no puede exponerse a eso. Ese factor que acabo de citar funciona como una especie de blindaje para que Luis Abinader corra tranquilo. Me parece que Luis tiene que aprovechar ahora que tiene una percepción o está arriba, ¿no? Por varios puntos para tratar de incrementar eso y tratar de ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Luis Abinader está obligado a ganar en la primera vuelta. ¿Y por qué eso? Bueno, porque ese mecanismo de facto es lo que va a impedir que en una segunda vuelta ocurra lo impensable. Oigan bien, ocurra lo impensable. Y cuando digo lo impensable, lo estoy diciendo literalmente porque yo mismo, por más cosas insólitas o inesperadas que trate de conceptualizar, no soy capaz de llegar allá. Una segunda vuelta, a pesar de que usted llegue allí con un muy buen porcentaje, es un terreno ignoto. Es un terreno desconocido para Luis Abinader. Este señor tiene que hacer todo lo posible por ganar en primera vuelta y no cometer el error que cometió en el año 2008 Miguel Vargas Maldonado de cara a Leonel Fernández. No cometer el error que cometió ese mismo Miguel Vargas Maldonado de cara a Hipólito Mejía en el año 2012. Este señor estaba ahí, estaba a un paso de volver a ser candidato presidencial. Pero faltándole precisamente ese paso, cometió un error, se devolvió literalmente de donde le quedaba más lejos y eso hizo posible que Hipólito le pasara. La fortaleza de Luis Abinader, bueno, que cuenta precisamente con esa masa que puede hacer cualquier chanchullo que puede revelarse ante el Estado. Y la debilidad es básicamente que Luis Abinader tiene que ganar en primera vuelta. Si Luis Abinader no se va en primera vuelta, yo que no voto porque puedo hacer una apuesta, apostaría en su contra. Porque lo que va a ocurrir en el camino a esa segunda vuelta es un asunto de recursos. Y no es verdad que Luis Abinader va a tener más recursos que el gobierno del PLD, que tiene de la mano obviamente los recursos del Estado, que aquí todo el mundo sabe lo que pasa en tiempo de campaña con los recursos del Estado, ¿no? Y también el hecho de que ese gobierno va a hacer todo lo imposible. Luis no puede darse el lujo de tentar a un PLD en el Estado en una segunda vuelta. Luis Abinader tiene que ganar en la primera vuelta. Si Luis Abinader no gana en esa primera vuelta, el asunto entonces se le pone feo. No sería la primera vez que en nuestro país un candidato presidencial teniendo todas las condiciones para ganar de la noche a la mañana el terreno se le pone gris. Vamos a mirar un poco atrás. Vamos a vernos en la piel de nada más y nada menos que de el fenecido líder Peña Gómez como José Francisco Peña Gómez, ¿no? Peña como le decía la gente en la calle. Luis Abinader tiene a su favor que es el gran favorito, pero también el hecho de que hay mucha gente que por el simple hecho de revelársele al gobierno podría picharle el juego, aunque eso no significa que esas personas, que esos jóvenes, pues votarían por él. Ese es un punto que él tiene que tener en cuenta. Pero un error que no debe cometer, y aquí vamos en la parte de las debilidades, es que tú vayas a inaugurar un hospital vacío, porque no vamos a pichar el juego al gobierno con la palabra carpa, porque honestamente sabemos que un hospital ambulatorio es básicamente una carpa con camas, nadie, camas, ventiladores y enfermeras, etcétera. Nadie va a esperar en su sano juicio que un hospital ambulatorio va a hacer una estructura de concreto que amerita, necesita de más tiempo para instalarse, tiene que ser una carpa porque es lo que se puede hacer más rápidamente. Pero el hecho está en que el error se cometió al ir a inaugurar esa carpa vacía, es decir, entregó una carpa y para colmo la entregó vacía. Entonces, ese tipo de cosas son elementos que, digamos, te van quitando puntos. Uno, dos, tres, te quitan los puntos necesarios para no irte en primera vuelta. Quizás no te quiten mucho, pero sí precisamente todos los necesarios para que se dé ese 50 más uno. Y ahí es donde está tu fortaleza, que tienes la capacidad de irte en primera vuelta, pero si te vas a una segunda, entras a un terreno que tú mismo desconoces desde la A hasta la Z y literalmente se puede decir que en una segunda vuelta puede pasar cualquier cosa. Y en ese cualquier cosa es que está básicamente la debilidad de Luis Abinader. Yo apuesto a él en una primera vuelta, pero no pongo mi dinero a Luis Abinader si se queda para una segunda vuelta. ¿Quieres saber cuál es la debilidad del poder ahora mismo? Tengo para decirte que no es el tema de la falta de credibilidad, no. Entre Danilo Medina y Gonzalo Castillo hay cosas que están ocurriendo y esas cosas que están pasando son precisamente donde entra el terreno de la debilidad del proyecto del PLD para quedarse en el poder. Pero eso lo vamos a revelar a sus anchas en un segundo análisis en el cual también se va a poner de manifiesto la estructura, la naturaleza del poder, al menos en República Dominicana. Señores, Impolíticamente Correcto lleva ya más de 3 millones de vistas. Comenzamos en octubre a trabajar diariamente en la plataforma y tenemos en ese periodo casi 23 mil seguidores o suscriptores. Mucha gente nos ha consultado sobre el tema de cómo se ha logrado este éxito en YouTube y nos han solicitado incluso el tema de los coaching, las asesorías y precisamente hacerle este anuncio a todas las personas que estén interesadas en habilitar un canal de YouTube y de conocer el know-how desde la A hasta la Z, que nos escriba a resortemedia.gmail.com repito, resortemedia.gmail.com y allí vamos a estar pues digamos haciendo clases, clases a distancia de cómo confeccionar y posicionar contenidos en YouTube, que es la parte más importante para tener éxito en esta plataforma. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo, impolíticamente correcto, la visión de Aneo Di Santos.